bienvenidos chicos una vez más aquí al canal estamos en una nueva localización de nuestra querida madame, madame a los chicos de este día 2 de diciembre del año en curso así que vamos a lanzar a nuestro querido jota y vamos a avanzar un poquito hasta su ubicación chicos bueno este vídeo ya lo grabé pero como estaba con el audio tuve que rehacerlo así que en esta zona chicos recién estaba todo todo con una niebla bastante bastante espesa bastante terrorífico pero cuando ya le di a grabar y preparé todo todo se derrumbó y la niebla desapareció no sé qué pasó pero bueno chicos como es costumbre vamos a hablar a nuestros últimos suscriptores del cual tenemos al señor brandon xp alejandro 54 salinas sayam teams a ver quién más tenemos por aquí este no tenemos a pato pato raman pato hoy y siempre serás pato y eso eso también tus suscriptores chicos gracias por suscribirse ya somos 700 la verdad es que estoy muy contento espero cumplir la meta que me produce de aquí a fin de año pluralos mil no lo veo posible nos faltaría muchos suscriptores chicos pero que que hay de mano al sonar no bueno chicos estamos hoy 2 de diciembre y aquí con ma'am ya está disponible chicos y bueno los más avisados los más eh eh buenos y changos para jugar redentas ahora en donde estamos estamos exactamente aquí en Chorla Springs si Chorla Springs chicos abajito de Twin Rock a un costado de Armadillo en el condado de New Austin chicos acá donde fue nuestro querido Grand Red Dead 1 la verdad que anduvimos mucho por estos lugares obviamente no como hasta ahora porque está mucho más bonito este tiempo era un poquito más cuadriculado a 720 no más chicos a este ya está rescalado y la calidad es superior chicos pero bueno recuerden chicos que tenemos la última semana del cual está todo un 25% de descuento tanto que comprar a los objetos de Madan Hazard también como los del Peris también tenemos todos los artículos de coleccionables de coleccionables de las últimas 10 semanas de a toda la ropa exclusiva que salió y que la sacaron está disponible hasta este martes chicos si hasta este martes o sea hasta mañana tienen hoy para aprovecharlo chicos hoy hasta las 3 de la madrugada y no perder ejemplo este lindo abrigo de águila bastante bastante guapo yo me compré este y me compré uno negro bueno chicos sin nada más que decir aprovechar a jugar y a shanguiar bastante este día chicos saludos obviamente agradecemos a toda la gente a los amigos de siempre sin nada más que decir solo agradecer un besito cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video saludos saludos saludos